Chucho Pol, candidato común del PAN, PRD, confianza por Quintana Roo. En conferencia de prensa denunció los contratos millonarios de arrendamientos de camiones de 3.5 toneladas por 61 y 84 millones de pesos, para un año durante 2019 y 2020, respectivamente para 40 y 50 camiones. Lo demuestran el enorme desfalco por parte de la Administración Municipal actual, si considera que el costo promedio de la compra de un camión de este tipo es de 1.2 millones de pesos. Este gobierno que está terminando se ha caracterizado por varios temas. Dentro de las encuestas que nos entregaron por el INEGI, se encuentra el municipio de Benito Juárez en segundo lugar a nivel de corrupción, detrás de Catepec. Como ustedes pueden ver, esta administración que la candidata ahorita pidió licencia, la presidenta municipal actual pidió licencia y es candidata por parte de la coalición que tenemos enfrente. Bien saben que ha habido problemas ahorita con los contratos de arrendamiento de vehículos que se presentaron. Arrendamientos de camiones para servicios públicos, 40 camiones de 3.5 toneladas que van desde el año de 1993, imagínense, de vehículos que ya no funcionan bien, lo rentaron por 11 meses con un monto de 61 millones de pesos. Costo renta por 11 meses por cada unidad fue de 1.525.000 pesos. Esto, el costo mensual por 16 horas diarias fue de 138.636 pesos. No incluye ni operador, ni incluye el combustible. El costo de compra, si nosotros comparamos con respecto a la renta, el costo de compra hubiera sido para un modelo nuevo, 2020 vamos a ponerle con seguro, 975.000 pesos hubiera costado y además hubiera sido patrimonio del ayuntamiento. Esto quiere decir que hay una diferencia por cada unidad de renta entre la compra de vehículos nuevos de 600, no, de 550.000 pesos. Diferencia por 40 unidades, 22 millones de pesos. Y repito, no son propiedad del ayuntamiento. Hubieran comprado mejor los vehículos y hubieran sido propiedad. Para el contrato 2020, que por cierto aquí tenemos los documentos, aquí los tenemos para quien los quiera revisar. Están firmados por la Oficialía Mayor y otras dependencias. Arrendamiento de camiones para servicios públicos se incrementó a 50 camiones de 3.5 toneladas también. Y vienen de modelos de 1998, imagínense, a 2014. También fue anual por un monto de 84, casi 85 millones. Costo renta por 11.5 meses por unidad, 1.696.000 pesos. El costo mensual por 16 horas diarias fue de 147.488 pesos. Tampoco incluye ni el chofer, ni el combustible. Si hubieran comprado las unidades a 2020, hubiera costado 998.000 pesos. Imagínense, diferencia por cada unidad de renta entre un vehículo nuevo al 2020, 698.197 pesos. La diferencia por 50 unidades fue de 34 millones, casi 35 millones. Este quebranto entre dos años de renta fue de 56 millones 910.000 pesos. Si en el 2019 el municipio hubiera adquirido 40 unidades y en 2020 10 unidades más para completar las 50 unidades y ya fueran propiedad del municipio, el quebranto real realizado por la administración municipal sería de casi 97 millones de pesos. No solo es el arrendamiento de vehículos, que es una pequeña parte. También en el tema de la nómina se incrementó con respecto al 2019 y 2020 un incremento de 333 millones de pesos. Esto quiere decir contratar un personal que ahorita están en las campañas, están trabajando, pidieron disque licencia, pero por otro lado han utilizado recursos públicos, han utilizado personal del ayuntamiento y eso no se puede hacer. Incluso en las reformas que hicimos como diputado federal al 19 constitucional, todo aquel que use programas sociales para la campaña se va con prisión preventiva oficiosa. Se detectó hace una semana y media más de 25 mil despensas que luego el DIF salió a decir que son las que van a repartir. Qué casualidad en tiempos de campaña el DIF ahora sí se preocupa por repartir despensas a los ciudadanos. Ese es el otro tema. Hubo un incremento de nómina por un 20% en dos años. No hay austeridad republicana, como ellos mencionan, que traen una austeridad republicana. Si supieran administrar, si supieran gobernar, esos recursos se debieron utilizar para mejorar las avenidas, pavimentar calles, incrementar el número de elementos policiales, patrullas, instalar cámaras de video de vigilancia, aumentar el número de canchas de fútbol rápido y domos que permitan fomentar el básquetbol. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com.